Música Bueno señores, muy buenos días, que yo les bendiga, aquí en apoyo a la Coordinadora Nacional de Transportes apoyándolos con la caravana pacífica que ha decidido tomar en cuenta la Coordinadora Nacional de Transportes esperemos que en otro lado se esté dando también la línea de locomoción se está manteniendo, simplemente estamos caminando, si quieren verlo su servidor, aquí viene, empezando, apoyando a la CNT, Coordinadora Nacional de Transportes esperando en Dios que ellos también estén haciendo su parte esto fue convocado por la Coordinadora Nacional de Transportes en contra del alza del combustible ya no se puede señores, la canasta básica entre más días está de mal en peor va a llegar un momento que 100 quetzales, aunque los estiremos y estiremos y estiremos como dijo la señora Patricia Sandoval, no va a alcanzar señores por lo menos estamos haciendo la diferencia, queremos hacerla y en el nombre de Dios vamos a lograr algo señor presidente, yo sé que no está en sus manos el precio del combustible pero sí está en sus manos exonerar el doble tributo, el IVA y el impuesto derivado de petróleo las carreteras están en pésimo estado, no puede decir que están utilizándose los impuestos para carreteras el 95% de carreteras a nivel nacional está en pésimo estado y los mismos turistas han hecho videos y a la gente salvadoreña linda que viene aquí a Guatemala les encargo que suban videos a TikTok de cómo están las carreteras en Guatemala vamos a luchar y vamos a hacer que Guatemala cambie necesitamos nosotros hacer la diferencia y vamos con todo en el nombre de Dios no es bloqueo, porque vamos avanzando, si se dan cuenta a paso lento, pero vamos alguien tiene que poner la cara y nosotros lo estamos haciendo con amor porque Guatemala es nuestro, de nuestros hijos ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? gracias a los grupos de WhatsApp encabezados por nuestro querido amigo Piñata ahí estamos a la orden poniendo la cara por todo el pueblo sálcalo, preocupante que como en El Salvador está bajo el combustible a 32 quetzales, el equivalente los centroamericanos están echando diésel en El Salvador y vienen a malbaratar los letres a Guatemala ya no se aguanta, salvadoreños, ticos haciendo viajes de aquí de Guatemala para Costa Rica por 1.400 dólares ya no se puede, no se puede tenemos que hacer la lucha y vamos con todo en el nombre de Dios vamos con todo en el nombre de Dios ¿saben qué es lo triste de la situación en Guatemala? que muchos dicen que hagamos algo pero cuesta encontrar apoyo hagamos la diferencia pueblo Guatemala nos van a robar las elecciones esta vez otra vez y nadie dice nada y nadie dice nada seamos realistas luchemos pueblo Guatemala despertemos ¿será que solo nosotros estamos preocupados por el alza de la canasta básica? Guatemala está cayendo en decadencia y nadie dice nada aquí vamos a vuelta de ruedas si quieren verlo carros particulares apoyando también porque saben que la canasta básica va de mal en peor y no pueden decir que vamos cómodamente porque aquí vamos caminando con los compañeros vamos a desalojar un poquitillo vamos a desalojar un poquito para liberar a la gente que viene en cola queremos hacer las cosas bien pero vamos a estar presionando esta coordinadora nacional de transportes dio la idea de hacer la caravana el que dio la pauta fue nuestro bocolera piñata estamos haciendo las cosas lo mejor posible es difícil pero pueblo Guatemala si no es así no va a reaccionar nadie alguien tiene que encender la dinamita para poder hacer las cosas bien Guatemala necesita un cambio y el cambio está en ustedes y está en nosotros hasta cuando pueblo Guatemala va a despertar nosotros aquí en el kilómetro 22 cumplimos le seguimos las instrucciones a la coordinadora nacional de transporte ellos dijeron que era una caravana gracias a Dios hay apoyo de parte de nosotros vamos a apoyarlos hasta que podamos pero Guatemala necesita salir adelante Guatemala necesita salir adelante vamos con todo en el nombre de Dios así que pueblo Guatemala reaccionemos esta caravana la estamos haciendo porque ya no se alcanza ni ya no aguanta el precio de combustible necesitamos mejoras las carreteras de nuestro país están por los suelos las carreteras de nuestro país están por los suelos las carreteras están acabadas el 95% de la red vial están acabadas hace poquito salió nuestro gran presidente que anda de gira con alcaldes para ver lo que se está haciendo pero yo en ruta no miro cambios sigo viendo las mismas cosas no se mira que haya diferencias así que vamos a hacer la diferencia nosotros como guatemaltecos hagamos algo por Guatemala hagamos algo nosotros señores por favor hagámoslo estaremos transmitiendo porque no se aguanta señores kilómetro 22 dice presente la gremial de piloto de transporte empezaba a Guatemala apoyando a la coordinadora nacional de transporte que ellos hicieron un llamado para hacer una caravana y aquí la vamos haciendo obviamente estamos lentizando el transporte estamos lentizando las cosas tal vez así reacciona los empresarios y presiona porque Guatemala ya no aguanta yo tengo entendido el empresario no pierde porque él le sube su producto y como es consumo básico o cabanasta básica se tiene que vender díganme quién va a pasar sin azúcar sin sal sin huevo sin frijol sin maíz nadie y como saben ellos que sube el diésel sube el combustible sube el producto y nadie dice nada así que vamos con todo gracias coordinadora nacional de transportes por el apoyo gracias a ustedes está logrando esto honor a quien honor merece lamentablemente son pocos los que quieren apoyar pero los poquitos que estamos lo estamos haciendo corazón coordinadora nacional de transporte CNT gracias gracias por la iniciativa de hacer la caravana nosotros estamos aquí en apoyo para que se den cuenta que estamos hoy más unidos que nunca gracias coordinadora nacional de transporte por lo que están haciendo Guatemala se los agradece nosotros solo somos un instrumento aunque muchos me dijeron que era un disfraz una cortina de humo para poder votar por el nuevo controlador nacional de la república de Guatemala esperemos que el nuevo controlador de la república de Guatemala no sea afín a Yamatei para que cuando él salga lo puedan fiscalizar al pie de la letra y esperemos señora Consuelo Porras no nos hayamos equivocado con usted y usted le dé seguimiento y que todo sea conforme la voluntad de Dios no la voluntad nuestra así que vamos con todo vamos caminando vamos en marcha y pues vamos a hacer que las cosas cambien por lo menos nuestro granito de arena lo vamos a poner si tú no lo pones quedará en ti pero los que estamos haciendo algo vamos a hacerlo con la ayuda de Dios yo bendigo al pueblo israeli bendigo mi bella Guatemala muchos dicen que por qué lo hago pero la palabra de Dios dice que Israel es la niña de los ojos de nuestro señor Jesucristo yo bendigo al pueblo israeli bendigo mi bella Guatemala y sé que vamos a salir adelante pueblo cristiano evangélico están participando Guatemala está participando para que la agenda 2030 sea toda una verdad no dejemos que haya matrimonios entre el mismo sexo no dejemos que los niños sean dañados vamos a hacer algo el carro suyo que se ponga hasta allá la cuchilla y el cuarto carril ahí estamos a la orden vamos a luchar porque Guatemala necesita hacer un cambio Guatemala necesita que haya un cambio así que vamos con todo en el nombre poderoso jugar los ejércitos y vamos con todo este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós